Muy buenos días, así es, se trata de una especial distinción muy al estilo dominicano para Tony Dandrades y Celina Storibio en una iniciativa que fue declarada Patrimonio Cultural de esta ciudad. Son las paredes que le dan vida y color a la segunda ciudad más importante de República Dominicana. Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón, plasma su historia y cultura a través de coloridos murales. Ya la gente no tiene que ir a una galería de arte en París ni en Nueva York, porque aquí están estampados lo que es nuestra historia, nuestra cultura. En callejones, casas y en lugares donde se acumulaba basura, ahora se respira arte. Más de 800 murales componen una ruta cultural que expresan las tradiciones dominicanas. Todas las personas que han sido referentes, ejemplar, no solamente de nuestro país, sino del mundo, tienen que estar con un legado permanente. Las más importantes figuras de la historia, el arte y el deporte del país tienen un mural. El cantante Juan Luis Guerra, los actores dominicanos en Hollywood, Zoe Saldaña, Genki Madera y Manny Pérez, además de Mela la Melaza, forman parte de la Galería de Arte Urbana. Ahí está, ¡qué bien! Y el más reciente es nuestro querido Tony Dandrades, quien ya tiene su mural, en reconocimiento a su carrera profesional de más de 30 años, que llena de orgullo a los dominicanos. Tony lo hemos visto todo el tiempo, hay una trayectoria limpia, una trayectoria que nos hace sentir orgullosos, pero además que los queremos, los dominicanos queremos mucho a Tony Dandrades. Con este merecido mural, sí puedo decir que soy profeta en mi tierra y cada vez que vengo a mi país la gente me demuestra ese cariño, ¿no? Y no es satisfacción más grande, o sea, uno se llena de corazón porque aquí comenzaron los sueños, aquí comenzó todo. Aquí comenzó lo que hoy día es el, ¡qué bien! Una frase tan positiva que me llena mucho el corazón. El rostro de Tony con su simbólica frase tardó dos meses para plasmarse en esta pared. Para mí no hubo parte difícil, porque yo soy una persona que admiro y respeto muchísimo la figura de Tony Dandrades. La actriz, locutora y presentadora de televisión dominicana Celina Storibio también celebró en grande. Su imagen quedó inmortalizada en la galería urbana justo cuando cumple 25 años de trayectoria artística. ¿Qué mejor manera de celebrar 25 años de esfuerzo en los medios de comunicación que así? Que tu propio país te haga profeta en su tierra. Yo creo que, yo estoy muy agradecida. Sin dudas, estos murales contagian de alegría y unidad a los que disfrutan de un museo a la vista de todos en las calles de Santiago. En esta calle, la próxima en tener su mural será la rubia de América Charitingoico. Y es que se trata de una amplia gama de figuras dominicanas que la ciudadanía trata de preservar para mantener viva la llama de la dominicanidad. Eso es todo por el momento desde Santiago de los Caballeros. Ahora retorno con ustedes a Los Estudios. ¡Qué hermoso! Lo cual representa, mi querida Francisca, tanto talento de tu isla. Te quería bromear acerca de Mela Melaza que logró esto y tú no, pero eres tú. ¿Cómo te sientes? De verdad que qué orgullo estar entre esas personas. Bueno, sí, imagínate, tener ese lugar donde la gente puede recordarte por siempre, como dijimos al principio. Bueno, Mela está muy orgullosa, pero Tony de Andradez, Selena Storibio, 25 años de carrera. Y obviamente no puede faltar Charitingo, que pronto también estará ahí plasmada en las calles de Santiago de los Caballeros. A todos, felicidades a ti también, Francis, muy merecida. La gente te quiere mucho.